A pesar de estar fuera de temporada, nuestro chef nos recomienda sabrosas ensaladas simples o compuestas. Y con especial dedicación, hace votos para una ensalada compuesta. Novedad con los Tarsis. Y amor con los Tarsis. Novedad con tu amor con los Tarsis. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás ahora? Sé que estás, sé que estás, sé que estás muy sola. Vi tu imagen reflejar sobre la arena. Y al ver las olas llegar, lloré de pena. Y ahora que estoy sin ti, solo te veo en mis sueños. Quisiera volver a ti, y ser de nuevo tu dueño. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás ahora? Sé que estás, sé que estás, sé que estás muy sola. Sé que estás, 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 sé que estás